¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! Aquí Senda y hoy os traigo información nueva y fresca de algo bastante inesperado porque nos ha venido un poco por sorpresa y además estábamos en uno de esos periodos de tiempo donde no pasa nada, ¿vale? Y como no pasa nada, a la mínima que hay el mínimo drama, pues se monta un pifo de la hostia y todo el mundo habla del mínimo drama y yo por lo que entiendo, por lo que he escuchado, porque la verdad es que no soy mucho de meterme en muchos de estos dramas que no afectan a la comunidad española, en este caso se ve que ha habido un creador de contenido polaco que ha sido baneado porque se ve que Plarium decía que estaba utilizando algún programa para hacer batallas más rápidas, no sé exactamente el tema, pero me ha hecho muchas gracias porque en el chat de creadores de contenido Palomas hablaba de que hemos llegado a un punto de que ahora es ridículo, ¿vale? Y ha puesto esta foto que esto es la reacción de la reacción, o sea, la reacción a la reacción de la reacción, ¿vale? Y a lo que aquí Palomas ha puesto una foto que ha parecido súper divertida con él reaccionando a la reacción de la reacción de la reacción. Y por aquí pues está Víctor, está Jacobo, estoy yo por aquí también, y está, yo lo estoy tapando, pero también está por aquí Palomas viendo el cine y el show de la reacción de la reacción de la reacción y eso simplemente es síntoma de que no pasa nada interesante. Pero, pero, sí que no es que haya pasado algo, pero sí que va a pasar algo y como decía al principio del vídeo, no es clickbait, sino que es algo pues inesperado y que tiene buena pinta a priori, habrá que verlo, ¿vale? Esto lo publicaron esta mañana o este mediodía en el canal oficial, o sea, no es algo que hayan liquidado los creadores de contenido, es algo que han puesto oficial para todo el mundo y es este aviso, ¿vale? Con un vídeo. Y nos dice, hay susurros a través de Teleria, murmullos de una guerra que está empezando a coger velocidad y rumores de que un conflicto se acerca. Mientras crece el descontento, los espías han interceptado un mensaje grabado y te lo han entregado a ti. Descífralo y veremos si puedes determinar qué es lo que tenemos en mente, ¿vale? Lo que tenemos en la tienda, lo tenemos eso en mente para ti y para tu clan. Y nos dice que en estos tiempos de incertidumbre, por favor, mantén a tus guerreros más fuertes cerca. El poder de uno o el poder de un clan, Lais reside, ¿vale? Reside en su unidad y lleva a tus tropas y reúne a tus aliados, pero ten cuidado, estate advertido, tus rivales no dudarán en hacer lo mismo, ¿vale? Entonces nos habla de aquí de varias palabras clave. Nos habla de clan, ¿vale? Importante. De juntar a los aliados. Nos habla de guerra y conflicto. Y claro, tenemos guerra y clanes. Entonces, ¿algún tipo de guerra de clanes? Y nos lo acompañan con este vídeo que me parece interesante porque muestran algo. Voy a poner un poquito más grande para que veamos el vídeo un poco más grande porque hay un par de cosas que me quiero detener a enseñaros y merecen la pena de comentar, ¿vale? Así que vamos a ver el vídeo y lo voy a ir parando. Aquí tenemos de momento una especie de bastión, una ciudad. Tenemos aquí unos campeones que están como luchando en los muros de la ciudad. Dice, prepárate, prepárate para las batallas en una escala no vista hasta ahora. De momento nos jepean un poco. Luego nos muestra una especie de ciudad, que esto no es que sea una ciudad, ¿vale? Esto a mí me pinta muy parecido al bastión, ¿vale? A esta especie de, a esta puerta o muy parecido. Es una especie de puerta como con tres, como con tres picos, ¿vale? Por aquí no vemos los picos, pero eso también es una ciudad. Entonces, parece una ciudad, parece como el centro de la ciudad, la fortaleza interior, algo así. De momento, un mapa que no hemos visto. Algo que, como podemos ver, por aquí se amplía y aquí sí que nos muestra algo un poco más interesante, ¿vale? Estos son pisos y lo que podemos ver por aquí, y no se ve, no se ve muy bien, pero pone post, ¿vale? Post 1, post 3, post 4, luego por aquí son como torres y finalmente es un castillo, y esto se parece muchísimo a lo que tenemos ahora de la ciudad maldita, ¿vale? También tenemos un mapa de una ciudad, aquí podemos verla. No sé si, de hecho, es la misma ciudad. Creo que no es la misma ciudad, no es el mismo mapa. Aquí teníamos un castillo y tal, y también teníamos puentes, pero los puentes parecen diferentes, pero es un modelo muy similar, ¿vale? Es un modelo como con caminos, con diferentes pisos, diferentes etapas y tal, y no sé cómo va a ser esto, si es que tenemos que hacerlas como clan, son oleadas con muchísimos campeones y tenemos que hacerlo con aliados y ponemos nuestros campeones allí y se juntan batallas de 15 campeones contra 15 enemigos, no sé cómo va a ser esto, ¿vale? Pero es un modelo totalmente nuevo. Tenemos una ciudad, no podemos ver mucho más, nos dice la gloria espera a aquellos que son suficientemente fuertes para reclamarla, de nuevo pues no dice mucha cosa, aquí podemos ver un poquito más en detalle la ciudad, y nos dice que llega el 10 de julio, ¿vale? Lo típico de Rise of the Legends. Entonces, claro, este llega el 10 de julio, 10 de julio es pues la semana que viene no, la semana siguiente tampoco, la otra, hoy es viernes, una, dos, en tres semanas, el miércoles de aquí a tres semanas, ¿vale? 10 de julio. Así que no sabemos exactamente con detalle qué carajo es esto, no sabemos cómo va a estar planteado, no sabemos cómo lo van a implementar, porque ya os digo, lo que es ahora mismo las oleadas, si me des tres campeones y tal, pues tres no, cinco campeones, los pones a pelear y listo. Pero ya os digo, hablan de clanes y hablan de guerras y tenemos una ciudad que vendría a ser pues una especie de campo de batalla de una ciudad que defiende y una ciudad que ataca. Ahora mismo tenemos el clan contra clan, pero no es una batalla per se, o sea, consigue puntos y el que más puntos gaste, lo que más puntos tenga, es el que gana y gana ciertas recompensas. Esto yo creo que va un poco más enfocado, al menos por lo que hemos visto en el mapa, a algo tipo sin tranos, a algo tipo una etapa, en esa etapa como lo llamen como post, ¿vale? Como posición, como, sí, como puesto, ¿vale? Y hay que ganarla y una vez que la ganamos pues podemos desbloquear y como no sea algo en plan, no sé, nos podemos dejar campeones entre los miembros del clan y utilizar los campeones de otros miembros, cosa que me parecería muy raro porque me suena a mucha implementación, digo que aquí me estoy tirando un triple, un triple tal cual, y tampoco me suena haber visto nada muy similar, bueno, miento, había algo similar en Dragonhair, ¿vale? Cuando jugaba, que también era parecido donde tú ponías un equipo de cinco, como que, sí, tú pones tu equipo de cinco y luego el día de la batalla lo que hacía el líder de clan era seleccionar qué personas o qué equipos de cinco se juntaban para enfrentarse las diferentes oleadas. Eran oleadas como con campeones muy, muy, muy fuertes y hacían falta pues varios equipos para bajarles la vida, si os digo, eran como bosses, ¿vale? Como el boss de clan ahora, que tenemos que un equipo, nos enfrentamos contra el boss, lo bajamos un 15%, luego la siguiente persona, pues algo así, era lo que había pero con oleadas, donde el líder de clan pues decidía qué campeones o qué equipos las personas o qué personas iban a participar. Pues como no sea algo así, yo no sé exactamente qué esperarme, pero vamos, habrá que esperar hasta el 10 de julio para verlo cuando haya salido esto definitivamente, por un lado, y luego no me extrañaría nada que ya ha acabado o está a punto de acabar, creo que le queda nada, un par de días, la fusión de la encarnada y pondrán, pues no sé si pondrán fusión, pondrán esto, pondrán más cosas nuevas y supongo que lo tisearán y las próximas semanas pues será pues o más teasers o más imágenes o más noticias, porque bueno, para el día 10 esto tiene que haber salido ya, pero antes de que esto haya salido, tenemos que los creadores de contenidos tienen que haber dado ciente información, ellos mismos haber sacado ciente información, test server, etcétera, etcétera. Así que si vienen semanas interesantes, el contenido nuevo siempre viene bien y siempre es refrescante darle una vueltecita a las mecánicas que tenemos en el juego. Y nada, hasta aquí el noticiero con las cosas esta que no sabemos cómo se va a llamar, lo llamaremos guerra de clanes, ¿vale? Así que nada, como digo siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, abajo me la dejáis en los comentarios. Si queréis revisar guías de campeones, también abajo tenéis la web de la fogata de Raid, os dejaré por aquí un vídeo recomendado como hago siempre y lo he dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.